Alferram, alferram, befe creviste Lees, la escritura en la pared Francés, Manachet va con fe No me besa, me muerde la boca Me araña la espalda Y cuando me toca, me mata Me rompe esta chica, esta loca Su amor me provoca Me mira con ojos y gata, gata Si esta contigo, ella es toda pana Escucha el ritmo, te digo el micro En 5 minutos se enciende el piso Chéverisimo me, todos tranquilos Yo me siento y me pongo listo